¡Suscríbete al canal! Y es como si una bola de fuego te atravesara el pecho. Hemos entrado aquí para cumplir una misión, acabar con este atraco. Y eso es lo que vamos a hacer. Esperamos su señal. No, mucho que podamos salir de acá. Tú me sacarás de aquí. Lo prometiste y lo harás. ¡Policía! Ya saben que estamos aquí. Te quiero. Y no hay nada que pueda ponerse por encima de eso. No hay nada que pueda ponerse por encima de eso. ¡Vá! ¡Víjense de la mía! ¡Vá! 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 Gracias por ver el video.